... Prestigiosa villa de siete dormitorios con orientación suroeste... ...la tranquila zona de Bel Air, la nueva milla de oro. Esta fantástica propiedad se encuentra a sólo tres minutos en coche de la playa... ...y está cerca de tiendas, bares, restaurantes y servicios locales. Villa en Bel Air, 1.295.000 euros. El amplio camino de entrada proporciona espacio de estacionamiento para hasta cinco coches. La villa tiene un magnífico vestíbulo de doble altura con una majestuosa escalera de mármol. Sala de estar y comedor de 95 metros cuadrados, de planta abierta con una chimenea... ...con acceso directo a la terraza cubierta exterior y al jardín. Cocina abierta totalmente equipada con electrodomésticos Siemens con una isla central y bar. Cuenta con una piscina climatizada de agua salada, con zona de barbacoa, comedor al aire libre... ...y una caseta de piscina con un dormitorio y una ducha. En el nivel principal hay tres dormitorios con baños en suite. Uno de ellos con entrada independiente que puede ser utilizado como cuarto de servicio del personal. En la planta superior hay otros cuatro dormitorios. A la derecha se encuentra el dormitorio principal, que cuenta con un gran vestidor... ...un luminoso y moderno baño y una soleada terraza privada. Los otros tres dormitorios están situados al otro lado del rellano, uno de los cuales es en suite. La villa incluye aire acondicionado frío-calor, amplio sótano para almacenamiento, garaje para dos coches, persianas eléctricas, sistema de alarma y puertas de seguridad. Una hermosa villa de estilo clásico con interiores modernos, situada a poca distancia de los servicios, en una calle privada y tranquila. Encantadora villa con casa de invitados separada, con piscina climatizada, exuberantes jardines y a 100 metros de la playa. Casa Alegría, un millón cuatrocientos noventa y cinco mil euros. La entrada a la propiedad nos lleva a un hermoso patio, rodeado por diferentes esculturas, fuentes de agua y la exuberante vegetación. La casa de invitados es un hermoso espacio luminoso y acogedor con total privacidad. Cuenta con un gran dormitorio con baño y sala de estar. De regreso al patio, una gran puerta de madera nos da la entrada a la villa a través de un pasillo espacioso que se abre completamente hacia la sala de estar y el área de comedor, mientras nos brinda una visión de la piscina y el jardín. Las grandes puertas de la terraza proporcionan mucha luz. En el ala izquierda se encuentra el primer dormitorio doble con un gran baño en suite. Cocina totalmente equipada y con vistas al jardín y piscina. En el ala derecha de la villa se encuentran el segundo dormitorio doble con baño y el espacioso dormitorio principal. Ambos tienen puertas de vidrio que dan al jardín envolvente y con total privacidad. La gran terraza cuenta con un gran espacio para descansar, mientras que la barbacoa y el bar al aire libre son un fantástico lugar para entretenerse. Cerca de tiendas, colegios y restaurantes, a 7 minutos en coche de Puerto Banús o 10 minutos en coche de Estepona y a tan solo 3 minutos a pie de la playa. Hermosa villa en primera línea de golf con orientación suroeste en la quinta, Benavís. Villa en la quinta golf, 1.750.000 euros. Una lujosa villa completamente funcional y bien pensada. Cuenta con materiales naturales de primera calidad, tecnología innovadora y vistas encantadoras a los pintorescos alrededores. La propiedad cuenta con un elegante y espacioso salón con chimenea y comedor, con grandes puertas a la terraza. La cocina está totalmente amueblada y equipada con electrodomésticos de primera calidad. Cuenta con cuatro dormitorios. El hermoso dormitorio principal disfruta de una gran terraza con excelentes vistas. Los tres modernos baños tienen un magnífico equipamiento de lujo. Los maduros jardines con sistema de riego automático y luces en todo el conjunto albergan una piscina climatizada con cubierta automática. Con vistas a la montaña de Marbella, las grandes terrazas cubiertas y soleadas de 50 metros cuadrados con asientos y zonas de comedor son ideales para relajarse, comer al aire libre y disfrutar de un excelente clima durante todo el año. Algunas características adicionales son lavandería, gimnasio, calefacción por suelo radiante, sistema de alarma y garaje para dos coches. La quinta es una exclusiva zona residencial y de golf, convenientemente situada a pocos minutos de las playas y todas las comodidades y el lujo de Marbella. Alquería 1.21, 3.490.000 euros. Impresionante villa de lujo a estrenar en la Alquería Benavís. Con 1.286 metros cuadrados de parcela, esta espectacular propiedad de 470 metros cuadrados está recién construida y lista para recibirte. Si sueñas con una vida lejos del estrés, en una casa moderna, con vistas alucinantes, localizada cerca de un hermoso entorno natural y muy cerca de todo lo que el sur de España tiene para ofrecer, esta es tu oportunidad. Impresiona con su alta calidad, tecnología de vanguardia y magnífico diseño contemporáneo. La propiedad cuenta con cinco habitaciones, cinco baños y un aseo para invitados. Maravillosos balcones con balaustradas de vidrio y amplias terrazas cubiertas y soleadas con comedor al aire libre. Ofreciendo lo mejor de la vida mediterránea exclusiva, esta fabulosa villa ecológica ha sido cuidadosamente planeada y convertida en algo práctico y funcional. Por su orientación sur, cuenta con fantásticas vistas al mar y sol todo el día. El cuidado césped rodea la impresionante piscina infinita de 16 metros con solarium cubierto. Además, esta lujosa villa ofrece características como aire acondicionado, suelo radiante en todas partes, garaje para cuatro coches, servicio de alarma y seguridad 24 horas. Diseño de planta abierta, chimenea de estilo moderno, abundancia de vidrio e iluminación sofisticada. Situada cerca de las playas y de todos los servicios de la nueva Milla de Oro. Villa en Marbella Club Golf Resort, 3.500.000 euros. Preciosa villa reformada en primera línea de golf en el exclusivo complejo de Marbella Club Golf Resort. Cocina moderna totalmente equipada, con área de desayuno y un lavadero adyacente. Cuenta con cinco dormitorios y cinco baños, con armarios empotrados y terrazas privadas. Con hasta 300 metros cuadrados de terrazas, con preciosas vistas panorámicas al golf y hacia el mar. El jardín tiene piscina climatizada y un chiringuito totalmente equipado, perfecto para hacer barbacoas. Marbella Club es un complejo cerrado con seguridad 24 horas, un centro ecuestre y un club con restaurante y bar. Impresionante villa estrenar con una arquitectura de vanguardia ubicada en el corazón de Nueva Andalucía. Alminar 5, 3.995.000 euros. Con una óptima orientación suroeste, se ha construido con las más altas especificaciones. Destaca por sus notables características arquitectónicas con las últimas tendencias en diseño. Los dormitorios tienen magníficas terrazas con vistas a la montaña de la Concha y lujosos baños en suiz. La villa ofrece lo mejor con calidades y acabados impecables. Una maravillosa villa ultramoderna en el corazón del Valle del Golf en Nueva Andalucía, a tan solo unos minutos de Puerto Banús y de la playa. La villa del Golf en Nueva Andalucía La villa del Golf en Nueva Andalucía La villa del Golf en Nueva Andalucía Campo de Golf de los Naranjos y las Brisas y a solo 10 minutos en coche de Puerto Banús y la playa. Villa Millennium, 3.975.000 euros. Cuando un diseño arquitectónico magistral se mezcla con un gusto exquisito, se crea una verdadera obra de arte, un lujoso paraíso que lo tiene todo. Diseñada por el renombrado arquitecto Joaquín Torres, el exterior de la villa cuenta con más de 2.500 metros cuadrados de mármol travertino y está rodeada de relajantes fuentes de agua que aportan una sensación instantánea de armonía que nos envuelve. Entrando a la casa llama la atención la distribución ideal con los acabados de la más alta calidad y el mobiliario de diseño. La planta principal es un área abierta con ventanas de doble acristalamiento de suelo a techo para aprovechar al máximo la orientación sur-suroeste y las impresionantes vistas panorámicas. Además la propiedad cuenta con una espectacular área de entretenimiento y gimnasio profesional. El cuidado paisajismo y un elegante rincón balinés completan los más de 1.600 metros cuadrados de espacio exterior. Villa Milenium es sin duda una propiedad única en su género, una obra maestra contemporánea diseñada para el comprador más exigente. Villa Atrio, 5.950.000 euros. Distribuida en tres niveles, contará con 2.500 metros cuadrados de espacio habitable lujosamente decorado. El gigantesco pasillo de entrada conduce directamente a una sala de estar palaciega y a la izquierda hay una cocina de última generación con una sala de estar. Esta villa ha sido diseñada para ser una parte integral del paisaje, gracias a un enfoque creativo que considera que el exterior de la casa es tan importante como el interior. El dormitorio principal es un enorme espacio privado con chimenea, dos grandes vestidores y un baño de lujo. La villa cuenta con ocho dormitorios y ocho baños. El spa incluye una gran piscina, jacuzzi, sauna y baño de vapor. Disfrutará de unas vistas inigualables desde la terraza sobre el campo hasta el mar y la montaña. Situada en una parcela elevada de 5.500 metros cuadrados justo debajo de la emblemática montaña de la Concha. Sensacional villa a estrenar ubicada en la exclusiva Comunidad Cerrada del Madroñal. Villa Siena, 8.750.000 euros. Esta elegante casa contemporánea ofrecen la más alta calidad de vida, combinándose a la perfección en el idílico paisaje natural. Villa Siena ofrece una impresionante sala de estar de planta abierta dividida en varias estancias y con grandes ventanales de suelo a techo maximizando el espacio y la luz. Amplios dormitorios con vistas abiertas a la naturaleza y la costa. Con una espectacular piscina infinita aclimatizada, con limpieza y cubierta automáticas, agua salada y baldosas holográficas. Villa Siena es verdaderamente la más moderna y atractiva propiedad en esta privilegiada área de Marbella. Villa Siena es verdaderamente la más moderna y atractiva propiedad en esta privilegiada área de Marbella.